Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. La economía colombiana creció 17,6% en el segundo trimestre de este año. Luego de que en el primer trimestre del año la economía creciera un 1,1%, este martes el Departamento Nacional de Estadística DANE reveló que la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre de 2021 se ubicó en 17,6%. Este resultado va en línea con las expectativas de los analistas que ubicaban el crecimiento del segundo trimestre en un rango entre 14,4% y 19%. De este crecimiento, 11,4 puntos porcentuales fueron aportados por los sectores de comercio, transporte, de alojamiento y servicios de comida. A estos le siguieron las actividades manufactureras y de entretenimiento y recreación. El sector que menos aportó al crecimiento fue el de la construcción, con un 0,6 puntos porcentuales. Durante el primer semestre de 2021 el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento de 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta variación se explica principalmente porque el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, creció un 15,7%, lo que le permitió contribuir en 2,8 puntos porcentuales a la variación anual. Más de 11.000 tiendas de barrio podrían desaparecer en Colombia, según Fenalco. A pesar de la reactivación económica, las tiendas de barrio aún no se recuperan del largo periodo de pandemia y de los efectos del paro que afectaron directamente al pequeño comercio, de acuerdo con una encuesta realizada recientemente por Fenalco. Según la investigación desarrollada por el gremio, las tiendas del país se enfrentan a graves dificultades para seguir sobreviviendo en el mediano plazo, pues los resultados muestran que los tenderos, además de enfrentar el pago de diferentes impuestos, tanto nacionales como municipales y la fuerte competencia de nuevos actores han tenido que desafiar los embates de la pandemia por el COVID-19 y más recientemente los paros, bloqueos y vandalismo. Un 20% de las tiendas encuestadas afirmó que las ventas han estado muy por debajo de lo normal, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los grupos familiares por las altas tasas de desempleo que aún se viven en el país. Un 24% dijo que se siente afectado por la competencia y un 26% aseguró que la inseguridad los ha afectado notablemente. Un 32% de las tiendas encuestadas manifestó que no cerró desde el inicio de la pandemia y de las restricciones impuestas. Un 41% aseguró que cerró entre una y cuatro semanas y un preocupante 27% debió cerrar entre uno y más de cuatro meses. Cálculos del gremio prevén que al menos 11.000 de estas tiendas están en peligro de desaparecer. El consorcio chino inicia las obras del Metro de Bogotá. Luego de varios retrasos derivados de la pandemia, compra de predios y algunos diseños, el distrito y el consorcio chino a cargo de la primera línea del Metro iniciaron las obras a gran escala para el patio-taller, una de las intervenciones más importantes y desafiantes. Estas intervenciones debían arrancar en junio, pero el distrito tuvo problemas para entregar todos los predios, una obligación contractual que se tiene con el consorcio chino constructor. Esta obra tiene prevista la adecuación de suelos, levantamiento topográfico y replanteo de escapote, excavación, mejoramiento del suelo y relleno. La primera línea del Metro prevé la remoción de 658.000 metros cúbicos de material o escombros, siendo las casas compradas por el distrito, las estaciones de Transmilenio que se renovarán y el cambio del puente en la carrera 68 con Avenida Primero de Mayo, algunas de las principales intervenciones de este tipo. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.866 pesos con 87 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se ubicó en promedio a 68 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las de Terpel y las de la Bolsa de Valores de Colombia, que se valorizaron en promedio 5,22% y 4,19% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de la constructora El Cóndor y las de Ecopetrol, que retrocedieron en promedio 4,19% y 2,98% respectivamente. En otras cifras, 832.000 camisetas de Lionel Messi vendió el PSG en las 48 horas siguientes a su presentación. Esta cifra es impresionante teniendo en cuenta que el jugador argentino no ha jugado ni un solo minuto. Un reporte publicado indica que se vendieron 150.000 camisetas en los primeros siete minutos en que la venta estuvo habilitada y se estima que las ventas superen el millón rápidamente, logrando así un nuevo récord histórico. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.